Y ya son 18 los días sin Loan y escala la tensión en la provincia de Corrientes por lo que ocurrió en las últimas horas. La policía desalojó una manifestación con balas de goma y gases lacrimógenos en el barrio Santa María. Allí vecinos se habían reunido para tirar piedras al hotel donde se alojaba Laudelina, la tía de Loan. Es Laudelina quien había asegurado que había plantado una zapatilla de Loan en el marco de los primeros rastrillajes y que Loan murió atropellado, esto es lo que dijo la tía, por la camioneta del ex marino Carlos Pérez y la ex funcionaria municipal Victoria Callaba. Es por eso que se ha peritado por segunda vez la camioneta y que está centrada la investigación también en las comunicaciones de los celulares que fueron secuestrados. Los papás de Loan descreen de la versión del accidente, encabezaron una marcha en 9 de julio para exigir la aparición del nene de 5 años. También hubo reclamos frente a la casa de gobierno de la provincia y atención porque hoy hay convocadas 17 marchas en distintas ciudades de corrientes entre las 18 y 19.30 horas por la red de derechos del niño y los adolescentes. La ministra Bullrich afirmó que todavía no hay datos de Loan, burlando, cuestionó la investigación y atención porque la justicia rechazó la detención que pidieron los fiscales de la tía de Loan, de Laudelina.